¡Vamos allá! ¡Vamos allá la partida de la victoria, Miki! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Esta hay que ganarla, eh. Ya se lo dijiste toda la gente. Dale, dale, dale. ¡Adiós! Cuidado. Miki, a uno de vida estoy. ¿Dónde está? Mátalo. Ahí, encima. Son dos, tío. Son dos. Dale. Esa piña, tío. Es buenísima. Aquí tengo un tío. ¡Uy! ¡He matado a uno! ¡Aquí hay uno! ¡Le da un tiro! ¡Muerto! ¡Adiós! ¡Huele uno de vida, eh! Vale, lo he matado, eh. ¡No me jodas! ¡Uy! ¡Le he metido un tiro y todo, eh! ¡Me ha matado! ¡Vamos! ¡Tengo uno de vida! O sea, ¡uno de vida! Hay un botellín, hay un botellín. Nunca me había pasado el hecho de sobrevivir a uno de vida con un compañero en el suelo. O sea, es decir, más épico imposible. ¡Oh! ¡Vale! Más épico es imposible. Tú, escucha, suicídate. Así tienes 30 de vida. ¿Para qué? ¿Si me voy a meter el botellín? ¡Ah, claro! ¡Mira a ver abajo si hay cofres! ¡Madre de mi vida! ¡Uno de vida, chicos! ¡Y mi hermano ha muerto! ¡Es decir, de 200 de vida que teníamos 100, 100, 100, nos han quitado 199. ¡No hay nadie! No hay nadie. No hay nadie. No hay nadie. ¡Adiós donde cierra! ¡Uh! Y no hay grietas, ¿eh? ¡Joder! Bueno, por el lado bueno, nos quedan solamente 19. Y me he dado positivo a las cosas. Y tenemos tiempo para ir andando para allá. O sea, la montaña se cae ahí en plan en medio del parque. La montaña está de aquí. Yo creo que será en plan donde la gente vaya ahora, ¿no? Bueno, obviamente, claro. La gente está ahí. Los que estén por esa zona, que les haya cerrado las las, subirán ahí. Claro, claro. Y pillarán zona. Pues venga, vamos. Vale. Ahora hay que encontrar a dos wonks y pillarles cosillas varias. A ver si podemos pillar mejor loot que lo que llevamos. Aunque no vamos mal, pero... Habrá ya por ahí scars, barrage y cosas barrias. Barrias. Barrias de barrage. Barrias. Bastante barriadas. Soy ruso. Aquí. Tú, en pisos hay una camarástica ahí arriba, ¿eh? Ya, pero se lo pueden haber usado hace tres horas. ¡Eh, eh! Está el cofre de abajo. Ahí hay un lanzamisiles, ¿eh, Miki? Eh, ¿dónde? En medio de la calle. Oh, lo veo. Lo que no hay son misiles, tío. Vale, vámonos. Vamos. A ver si no tiene balas, pero bueno. Catorce con vida, ¿eh? Nos quedan catorce solos, ¿eh? Vamos. Ha muerto mucho la peña, ¿no? Sí, sí, sí. Todo rápido. No tengo escopeta yo. Solo llevo subfusil. Escucha, me puede tener un misil, aunque sea uno. Sí. Bueno, toma, te doy los tres. Vamos. Yo solo llevo los seis cargados. Y ya está. Para, Miki, para, ¿eh? Que te veo. Me está apuntando para ver si me disparaba. Y subí encima. Vente. Yo creo que llegamos, ¿eh? Sí, llegamos. Ojo. Eh, la espalda. Detrás. Pues vamos a lo tiran. Eh, nos disparan. No, ahora le he dado un tiro, chaval, al pavo. Vale, cuidado, ¿eh? Ah, que tenemos gente enfrente. Sí, sí, en la montaña esa, toda la montaña. Mira, mira. Oh. Oh. What? Lo he tumbado, lo he tumbado. Vamos. Vamos. Ojo. ¿Cómo? ¿Por qué no me ha dejado construir ahí? Vamos. ¡Tiro! Ese es el que nos está tocado. Ahí está. ¿Buena? Viene otro por detrás, ¿eh? Aquí, de lado. Ahí otro ahí dentro. Ten cuidado con estos trampas. Tenemos aquí más gente. Vale, te dio este cuatro. Vale, las piñas. ¿Hace que tenemos aquí? ¿A quién estás tirando tú las granadas? ¡Anda al lado! ¿A el lado para qué? ¿Qué hace también a este? ¿Lo ha visto? No, no lo he visto. Vale. ¡Eh! Le he quitado 91. No, no. Lo tiro. Ahí está, se muere. Ahí está, muerto. ¿El otro dónde está? ¡Muerto! Buenísima. Estamos de lujo, Mickey, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Cuidado los de la espalda. ¡Una escaldorada! Los de la espalda, ¿eh? Vale, vale, tranqui, tranqui. Subo, ¿eh? ¡Eh, Dios! ¡Tumbao! ¡Qué buena! ¡Qué tío RPG! Ahí está, tíraselo. ¡El otro está ahí! Le he metido headshot. Le he metido otro tiro. ¡Ah, se ha caído! ¡Oh, ha muerto! Sí, señor. Vale, voy a pillar... ¡Hala, hala las cosas! Las pillo yo, ¿eh? No bajes tú. Venga, venga. Vale. Ahí estamos. Tengo camas elásticas estas. ¡Subo! Tuve el círculo, ¿eh? ¿Dónde cierra? Vale, no pasa nada, no pasa nada. Está un poco lejos. ¡Qué buena, qué buena! Voy a enchufarme el escudo este de 50. Vale. Y vamos a darle la vuelta a la montaña en la que estábamos. Vente, baja conmigo. Espérate tú, que pongo la cama. ¡Aquí hay minipotis! ¡Eh, eso es tuyo! No. Uno tocado. Bombado. Vale. Muertos. Vamos. ¿De coña ha cerrado? Miki, conmigo, ¿eh? Sí, sí, voy, voy. ¿Necesitas potis? No, no. Pues yo te doy una que no te doy una ni 50. Ahí está, así que necesitas. Una sí, ¿eh? Vamos. Cuidado, tú. ¡Ropeo! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Coordenadas? 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 En 242. Vale, con cuidado. Les tenemos la altura, ¿eh? Voy para allá, voy para allá, ¿eh? ¿Sí que no estoy ahí? Vale, ya. Estoy yendo para allá, digo. Ah, vale. ¡Uf! 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 Vale, cuidado, son los últimos. ¡Aquí no lo jugamos todo, Vicky! ¡Uf! Esto es todo o nada, ¿eh? ¿Segundos otra vez o primeros? ¡Hostias! Te he cuidado con el atapuantinal, ¿eh? ¿Qué cojones? Dios, me ha salido un correo, tú. ¡Ah! Tienen que entrar en zona. Si no me equivoco, no están. El disparo, ¿eh? Era 242. Otro 21, menos otro 21. Menos otro 21, al otro. 43 menos. ¡Oh! He estado un tiro uno, ¿eh? ¡Uno está... ¡Eh! ¿Qué? ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Ten cuidado que no te puedan tirar, te lo he dicho. No, no, sí, me he tirado yo solo. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, Miki! ¡Uy, dónde estoy! ¡Ay, Miki! ¡Lo he perdido, está abajo! Ya estoy aquí. Sube, ahí está. ¿Esto llega? ¡Tú, tío! ¿Cómo lo he quedado? ¿Puede ser? ¡Le he dado! ¡Le he disparo, le he disparo, eh! Tío, otra vez no te lo he dado yo. ¡Oh! ¡Tumbo! ¡Vamos, tío! ¡Corre, corre, corre! ¡No, no, no! ¿Dónde vas, Corona? ¿Dónde vas, dónde vas, dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿No te han matado? No sabes ni tú cómo lo han matado. ¡Le quita, le quita a 30, le quita a 30! ¡De verdad, este chaval está loco! Si es que estás loco, Vicky. ¡Te va, te va el pavo, eh! ¡Lo tienes arriba! ¡Madre mía! ¡Madre mía de mi alma! ¡Madre mía de mi alma! ¡Madre mía de mi alma! ¿Qué haces, Mickey? ¿Cómo te la juegas? ¿Cómo te la juegas de la forma, Mickey? ¡Vamos! O sea, vosotros lo veis normal. Empiezo a poner placas de una cuando se pueden disparar. No te han matado por un segundo, eh. No te han matado por un segundo, eh. ¡Qué guay, ¿no? ¡Bestial! ¡Chicos! ¡Hemos conseguido la victoria! ¡Más típico imposible, eh! ¡Más típico imposible, eh! ¡Uno de vida! ¡Tumbado tú! ¡Espectacular! ¡Chicos! Espero que os haya amonado un montón. Dejad un buen like, Mickey. ¡Lo hemos conseguido! ¡Vamos, vamos, vamos! La próxima primero, si lo hemos conseguido, eh. ¡Muy cabrón! ¡Bestial! ¡Chicos, nos vemos! ¡Adiós!